Hola, buen día. Desde comienzos de la década del 70 hasta 1983 en Argentina, se llevó a cabo un plan sistemático de exterminio, con el objetivo de imponer un proyecto económico neoliberal que cambiaría las relaciones políticas, gremiales, sociales y solidarias. Los sectores dominantes querían rediseñar la sociedad. Para lograrlo necesitaban demonizar y reprimir a los sectores populares y construir la figura del subversivo. En pos de ese objetivo, es que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con la complicidad y colaboración de sectores civiles y la Iglesia, instalaron el plan represivo más siniestro de nuestra historia. El aniquilamiento en la Argentina, así como en toda Latinoamérica, no fue casual. El objetivo fue destruir la organización y participación política. Esta destrucción del tejido social fue necesaria para que las clases dominantes impusieran su proyecto de país. El plan sistemático de exterminio de personas y genocidio se llevó a cabo desde el Estado hacia la población y tuvo métodos atroces como el secuestro, la desaparición forzada, la tortura, las violaciones, el robo de bebé, el asesinato y la apropiación de bienes de los desaparecidos. Estos delitos son imprescriptibles por ser delitos de lesa humanidad. La desaparición de personas tuvo objetivos claros y para ello implementaron la desaparición física, política e histórica de los luchadores sociales. El objetivo de los represores para con la sociedad fue paralizarla y atemorizar a quienes siguieran resistiendo la dictadura. Sin embargo, la resistencia y la lucha evitaron que se perpetuaran en el poder. De los testimonios de los sobrevivientes y su reconocimiento de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, surge la imposibilidad de pensar que quienes participaron de la represión conocieran lo que estaba pasando, ya que los represores y los detenidos fueron vistos en diferentes centros clandestinos. Por esto, y gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, aún hoy decimos, condena a todos los genocidas, por todos los compañeros y compañeras. Las investigaciones dan cuenta que la represión estaba organizada por zonas y subzonas, que se dividieron estratégicamente en las distintas fuerzas para manejar y organizar el terror y los distintos centros clandestinos de detención. Hasta el momento, en todo el país, se comprobó la existencia de más de 600 campos de concentración. En el oeste del Gran Buenos Aires, la represión fue organizada por la Fuerza Aérea, en la llamada Subzona 16, que comprendía el viejo partido de Morón, Morón y Tuzengo-Urlingam, y al partido de Moreno y al de Merlo. Esta fuerza fue la responsable de todos los centros clandestinos que allí funcionaron. Durante el año 2014, comenzaron las audiencias que ventilaron y confirmaron los terribles hechos sucedidos en el circuito represivo de la Subzona 16, cometidos por la Fuerza Aérea Argentina. A lo largo de todas las audiencias, pudimos escuchar el valente testimonio de los ex-detenidos que dan cuenta del horror sufrido durante su secuestro y que confirman que el circuito formaba parte del plan sistemático de exterminio. En el transcurso del juicio, perdimos a dos compañeros ex-detenidos, fundamentales dentro de esta causa, a Orlando Llanos y María Cristina Guerra. Presentes, ahora y siempre. Quienes resultaron imprescindibles para llevar a cabo este juicio por su gran tenacidad, lealtad y en la búsqueda de la justicia. Además, el fiscal de la unidad de asistencia amplió la acusación por delitos sexuales para causas por violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado. A tres ex-brigadieres imputados en la causa del circuito. Se trata de los abusos cometidos contra ocho mujeres, tres hombres y un niño de 14 años. Durante el debate, el fiscal obtuvo la aprobación de los sobrevivientes para impulsar la acción de elevar a juicio estos delitos, ya que el juzgado de instrucción no realizó oportunamente dicha elevación. Los acusados son los ex-brigadieres Hipólito Mariani, César Miguel Cosmes y Miguel Ángelo Cés. Las audiencias del juicio por el circuito represivo de la subzona 16 se realizan en el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín. A pesar de que se solicitó en reiteradas oportunidades que se realizaran en el lugar donde ocurrió el horror, hoy los organismos de derechos humanos que venimos luchando por el juicio y castigo a los responsables del genocidio perpetuado en nuestro país, pedimos que la lectura del veredicto se realice en Morón. Acá ocurrió el horror, acá queremos las condenas, porque los tribunales instrumentan la justicia, pero la sociedad los condena. Lectura de los veredictos en Morón, cárcel común, perpetua y efectiva, aparición con vida de Julio López, exigimos apertura de los archivos, esclarecimiento del asesinato de Silvia Zupo, juicio y castigo a los responsables del asesinato y desaparición de Luciano Arrúa, por los 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre.